Bueno, para la barrita del Liverpool saludamos de parte del chino, el más choro de todos. Seguimos con ustedes, llega este tema de Trulela. Solo una perdida, se llama el título del tema, y así comienza. Para los chicos de Río Ceballos también. Solo una perdida. Solo una perdida. Tienes cierta perdida, porque limpias tu boca con defectos ajenos. ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no dices? Lo que quieres tapar, hablando de otros. Esos que no te conocen, no saben de lo que fuiste tú ayer. Cuando tenías un marido, un hogar, y tres niños. Perdida, perdida. Sos tan solo una perdida. Perdida, perdida. Siempre hablan así, como si fuera mejor. Perdida, perdida. Para ti, mi amor. Porque sos... Solo tu retira más. ¿No? ¿Por qué te gritas y te consumas? ¿Por qué de ti las mentiras venenó y odio? Lava tu boca, hipocresía ¿A quién engañan quizás aquellos tontos? Esos que no te conocen, no saben de lo que fuiste tu ayer Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños Perdida, perdida, sos tan solo una perdida Perdida, perdida Siempre hablas como si fuera un mecan ¡Ajá! Solo una perdida, mi amor Baila Solo una perdida ¡Qué rica! Y la que nunca oí lo cuarteto ¡Ah! ¡Ah!